A la máquina se soltó ¿Sí? Sí Casi se va a traer el agua ¿No lo sabes? Sí Es que solo le pegan despacito ¿Cómo están comiendo? Está pequeño Allá la hace Mire que hay leche Lo traje Se fue Nos están mordiendo Están sentando abajo Hijo Se soltó ¿Qué está pasando con nosotros? Que están yendo Ya lo había agarrado ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¡Ajá! ¡Hala máquina! ¡Qué espinada me pegó! Mire que colorcito más extraño ¿Qué es tan seco estos pescados? ¿Ahí está? Muy bien ¿Ahí está? ¡Ahí está! ¡Ajá! ¿No? Se le soltó A la máquina le pegó despacito Ahí está Se le soltó Están muriendo pero muy apenito Sí, están despacito Bien despacito Le voy a levantar un tirito para ahí Mire como le hace ahí Todo eso que hace espumita Así como que es un pescado Sí Así como que es un tirito para ahí Catán Es un tirito para ahí Es un tirito para ahí ¿Verdad? ¿No? No Mire yo con colores extraños Los estoy sacando Y porque mira bien Perrón el lulito Que le digo Que a veces quieren puros colores Extraños Se le da No, no Simplemente lo tenemos que hacer air arriba nada hay que estarle cambiando color cada rato mira ahorita le pegó a este, le están pegando, hay que agarrar unos dos y cambiarle color nomás le pega uno y otro, dos nomás lo máximo que pegan va si, a la máquina se soltó vamos a ver vamos a ver ahí está mire hoy estamos probando todos los colores, mire este es para probar todos los colores, mire este rosadito que perrón lo agarró perroncísimo lo agarró ese color rosadito ahorita estamos probando color por color a ver vamos a ver cuál pega y cuál no pega vamos a ver es lo que nosück, es lo que estamos haciendo lo estamos tirando para ahí para la corriente dejarlo que asiente un poquito y traiéndole, darle piquetitos así, mire Despacito De modo que suba y que baja Así solo Que sube y que baja Ahí solito Deja lo que hacía antes de nuevo Le tiramos Lo dejamos un ratito Lo traemos Le damos un toquecito Lo dejamos Un toquecito Está muy complicado Miren Las máquinas Se están soltando ¿Qué estará pasando? ¿No están mordiendo bien? No están mordiendo bien Están como medio Tirándole a cositas pequeñas Pues ya me le pegaron dos veces A este Miren Miren Nomás cayó Ni había Ni me había fijado Si había picado Ni nada Ey No No En serio Esta grande Hoy va a ser el día de En este video Va a ser el video Que va a salir con más plásticos Probados De todo color Este lo agarró el rojo con negro Este va a salir Estiro En salada No Y solo cayó Y ni Ni me fijé Yo que como que ama Que traía nada Yo Lo tiré Y boom Cuando lo enrollé Ya lo traía Que le está poniendo Un número 8 Hasta allá O por aquí cerca No No Dije que Yo lo callo Y yo Pese que Que no O lo enrollé Dije un palo Que traigo Yo no pude agarrar ni uno ¿Cuándo? Allá el otro rí Oh, es que este si es bueno Este colorcito Se mira como una pinza Como una mosquilla, ¿no? Si Es que le puse un 16 y muy de volada lo lleva para abajo No, pero el 16 no baja ¿No baja? No Lo lleva a la corriente No, mire Miren, lo tira uno Y miren, va despacito, miren Despacito Lo lleva al agua Mira, se lo lleva al agua Va a dar un tiro para allí Tal vez lo dejo atorado, así le cambio Mira, es como se lo lleva de volada al agua Si, lo baja un poco más Si Si Uh, uh, uh Está grande va Ese si está bueno Pero Ah, está más malo No, no se siente Solo cuando uno lo enrolla están pegados A ver qué onda le está pasando Va